Con grandes fijas te encuentran Los domingos Allá en Palermo Prendido entre los pingos Para variar de San Isidro Ya gustaste Y como siempre En los manates te jugaste En vos la verde Es la biblia de tu vida Buscas en ella Tu salvación Y palpitando Con los pingos en carrera Ley de burreno Jugas en la primera Y si la fija Desde el vamos Queda cola De la tribuna Como un loco le grita Pingo Por favor Que va amiguita Me tenés pingo Me jugué todo por vos Cortate solo Hasta el disco ganador Te juro Que empeñe hasta el velador Pingo Pingo Por los palos Solo, solo Mi pingolino Quiero verte triunfador De punta a punta Que la catedra se asombre Y que tu nombre Entre los que hará como el mejor Arriba pingolino Pero es tan linda Lo sé La chaquetilla Flor de emociones Viendo largar Y al estudiar en la semana La cartilla Con los aprontes Los bolos Y los gatos Y el pedriguele Aquellos pingo De hace rato Línea de sangre De ese crack Que le apostó a Pingo Pingo O los palos Solo, solo Mi pingolino Quiero verte triunfador De punta a punta Que la catedra se asombre Y que tu nombre Salvago el hombre Entre los que hará como el mejor De que la catedra se asombre Altyazón